Como hacemos siempre antes de que termine nuestro programa, nos damos un gusto enorme. Charlamos con nuestros ídolos de cómo eran y cómo son sus vacaciones. Hoy lo tenemos a Gustavo Cerati, así que Gustavo, contanos cómo eran tus vacaciones. ¿Cómo son? Porque estoy en el medio de ellas. Básicamente, yo vengo mucho a Uruguay, por lo menos desde hace un par de años desde que tengo una casa acá, y me enamoré del lugar. ¿Y qué es lo que te atrapa de Punta del Este? Bueno, es una belleza natural, más allá de que algunos se encarguen de destruirla. A pesar de eso, incluso, es tanto lo que me parece la energía mágica que tiene este lugar. Y hablo de Punta del Este y hablo de sus alrededores, y te vas para el norte y para el sur, y es todo realmente muy lindo. Sí, Uruguay es mágico. ¿Y cuando eras chico, a dónde ibas de vacaciones? La primera vacación fue en Chapán Malal. ¿En serio? Después, Mar de Plata, Mar de Ajó, o algún momento, San Bernardo, por ahí. Y también Pinamar, donde mis padres compraron un momento una casita. ¿Y la pasabas bien? ¿Tenés anécdotas lindas de ahí? Obviamente sí, sí. He pasado veranos muy divertidos. Y también esos veranos con la familia, ¿no? Con tu padre, tu madre, vos tirado en la arena buscando cosas que, viste, solo tu imaginación. Total, ¡ostras! Sí, sí. Yo buscaba los restos de Eva Perón, hacía unas cosas rarísimas. En las carpas, ¿viste? En esos momentos que había mucho viento. ¿Hacés discos gastando de vacaciones? Siempre estoy en relación con la música. Entonces, por ejemplo, ahora estoy haciendo un disco que ya grabé un porcentaje importante del disco antes de estas vacaciones. Todavía no termine las letras, así que vengo acá y lo escucho, ametrallo a mis amigos y a todo el que ande por ahí, a los perros, a lo que sea, a todo el tiempo sonando. Y de golpe aparecen unas cosas y voy y escribo, porque la parte lírica de escribir es la, digamos, la que me resulta más lenta en relación a la música y necesito como masticar esas canciones. Y ya ahora después cuando vuelva sigo grabando y lo termino, ¿no? ¿El mar te genera algo especial para los discos? El mar me genera algo especial para todo, digamos, ¿no? Me encanta ponerme, por ejemplo, cerca del mar y abrir las palmas de las manos, que yo creo que es por donde entra la energía, ¿no? Es realmente algo tan poderoso, ¿sí? Y es una carga, ¿no? El mar, el sol, es algo que necesito ver cada tanto y estar cerca. Hablamos de trabajo, hablamos de lugares increíbles. Si juntamos las dos cosas te tengo que preguntar, por Bahamas y Shakira. Sí, estuve varias veces, porque Shakira tiene una casa ahí, un estudio, y las veces que he trabajado con ella, y ahora últimamente también, voy allá y hacemos algunos temas, algunas producciones, ya sea en su casa o hay un estudio por ahí. Y, bueno, tiene la particularidad, no quiero, ¿viste?, mandarme mucho la parte, pero lo más lindo de todo es que hay un hotel ahí que está sobre el agua, ¿entendés? O cabaña sobre el agua. Y ahí trabajan, ahí graban. No, ahí me la paso todo el día, hasta que llega el momento del llamado donde hay que ir a grabar, qué sé yo, ¿no? Pero, no, muy lindo, Bahamas, está muy bueno. Estamos armando el manual del verano perfecto, así que, Gustavo, necesito que me des tres recomendaciones para pasarlo bomba. Bueno, una de las primeras que se me ocurre es que no hay que ir todos los días a las fiestas, ¿viste? Para poder disfrutar a la otra vez. No sé si sirve para otro, pero la verdad es que yo estoy haciendo un día sí, un día no, sobre todo en estas épocas. Estar en contacto con la naturaleza es la... Vamos a decirle que la primera sea esa, que es un poco frivolona, pero bueno, es parte a veces de las vacaciones, ¿no?, y por la que muchas veces la gente también sale tanto. Totalmente. Pero, de todas maneras, estar en contacto con eso es fundamental. Y la tercera, que vayan despacio en las rutas, ¿viste? Eso es lo que... Digo, se están matando todos mal. Mucho cuidado, mucho cuidado al manejar. Pero muchísimo cuidado. Bueno, Gustavo, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, a vos, gracias. Gracias, ¿eh? Y a vos, te espero la semana que viene con más Verano Fox por fin de semana, obviamente para seguir alargando tus vacaciones. Chau.